Y ahí lo tenemos, señoras y señores, el gallego del rancho El Retoño, este peligrosísimo templar, por el reseñado como caballista presente el día de hoy, en la esposoya de Buczó, Zucatán. Es un toro que en el nombre lleva la fama y las armas en la cornamenta. Vamos a ver, ¿qué nos tiene preparado el gallego para esta noche? Ahí se va, tan pronto está la distancia. Se va a abrir la reca, suerte, señores de a caballo. Y que pase lo que tenga que pasar, este torazo, este torazo no juega. Vamos a ver, ¿quién lo va a lanzar el toro? Ahí se va, este muchacho se lo juega. Arranca el gallego y le pasa. En su primer intento el gallego, ahora se arranca una vez más. Ricky de Xochel, es el vaquero que le pasó. Este toro lo tienen bien medido, lo respetan porque saben que no juega. El toro está esperando que le pisen los terrenos. Vamos a ver, ¿quién va a lanzar este ejemplar? Es el gallego del Rancho El Retoño, presente el día de hoy acá en Buczó, Zucatán. Bien cinchado ese toro. Los vaqueros están armando su jugada para ver cómo van a lanzar a este ejemplar. Hasta el momento ningún vaquero se anima, vamos a ver. El toro poco a poco se calienta. Vamos a esperar a que el toro haga su jugada porque los vaqueros todavía no deciden entrar a buscar este ejemplar. Es el gallego que se encuentra en la plaza en estos momentos. La afición lo conoce, sabe que es un toro peligroso. Se prenden las luces de los teléfonos celulares para filmar este ejemplar. Para llevarse un bonito recuerdo de este duelo de ganaderías acá en Buczó. El gemelo se posiciona. Al otro extremo se encuentra Ricky de Xochel también preparado con la soga vaquera en la mano. ¿Quién lo va a lanzar? Lo sabremos en un momento más cuando el toro decida a la arrancada del vaquero pase a buscarlo. El famoso gallego del rancho Retoño. Ricky de Xochel amada con pasarle el toro. Se planta en un palmo de terreno de esta plaza. Espera a que los vaqueros vengan por él. ¿Quién lo va a agarrar? ¿Quién lo va a lanzar? Señoras y señores, ¿dónde está Krilin de Buczó? Vamos a ver, ahí se va. De los bragados el día de hoy de Buczó, Chucatán. Ahí van a pasar uno por uno. Viene Jorge, vamos a ver Jorge. Prepara tu soga. El gallego está esperando a que le pisen los terrenos. Krilin también levanta la mano y dice yo lo voy a lanzar. ¿Quién va a ser el valiente que le pase de primero? Ahí se va Jorge. A distancia le va midiendo el terreno. Krilin de Buczó. Provocando a que el toro le envista. Ahí se va. Ahora sí el toro. Ay, 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 muchachos. El güero cámara. Se congela en un palmo de terreno. Ricky de Shokchel le va a faltar el respeto y le va a pasar. Ahí, ahí, el toro arranca. Y le suelta esta soga Ricky de Shokchel. Y sale a todo galope. El gallego todavía no ha sido lanzado. Krilin de Buczó. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, gallego lo perdona. Es un torazo pero le falta el respeto. Y le hace un tremendo pase. Y qué salvada acabamos de ver, señoras y señores. Los vaqueros ahora sí. Ahí se va este chavo Ricky de Shokchel. Le vuelve a pasar. No está al azar del gallego. Levantando las emociones acá en Buczó. Ahí se va. Balthazar el güero cámara. Le pasa. Ay, 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 se sale la soga. Jorge de Buczó le va a pasar. No está al azar del gallego. Les está dando chance para que lo agarren. Ricky de Shokchel se le pega. Nada. Vienen los vaqueros. Irving Albornoz. Yoni de Kusomá. Nada. Saúl Jiménez a distancia. Ligorio Blanco de Baca le va a pasar. Nada los vaqueros. El gemelo de Buczó va. Le pasa. Le falla el lazo. El güero cámara se va a posicionar. Vamos, vamos, vamos. Nada, Ricky. Escuchamos allá la voz que anima al amigo Paúl. De Silán González. Paúl Castillo. Vamos a ver quién lo va a lanzar. ¡Sí! Cuidado, cuidado. Ahí se va Ricky de Shokchel. Ricardo Arcona. Ahí va a pasar. Vamos a ver. El toro ahora se arranca a la distancia. Los vaqueros. Ahí se va a baltazar el güero cámara. También le quiere pasar. El brazo de oro. Vamos a ver quién lo va a lanzar. Tenemos vaqueros dragados en vía de hoy en Buczó. Señoras y señores. Krillin es el que se quiere aventar. ¿Cómo se llama el otro de Buczó? Chani, Chani. Jorge de Buczó es uno de los vaqueros que también se le ha estado jugando con ese toro. El gemelo de Buczó también se está preparando. Continuamos, continuamos con la banda de los hermanos tan como siempre. Poniendo lo mejor en su repertorio. No por nada son los reyes de Tocurrí. El gallego aún no ha sido lanzado. No tiene ninguna saga puesta ese toro. Ahí se va, a este muchacho le pasa. El gallego, ahora sí, siente la presencia. Arranca, se va, se va, cortándole los terrenos el toro. Ahí se va, no está lanzado. Sacude la cabeza el toro. Arranca una vez más este toro. Es el gallego, Paul Castillo le pasa. Ahí se van los vaqueros. ¡Ah, gallego! ¡Ah, gallego! ¡Qué lezo le acaba de poner este muchacho! ¡Ya lo tiene! ¡Bien lanzado! Aguántalo, no vayas a soltar tu soga. El gallego está fuera de circulación. No vayas a soltar tu soga. Ahora sí, se le entrega a los corporales. A la distancia vemos a la figura del amigo Pollón de Buczotz. ¡Bien lanzado! ¡Bien lanzado! ¡Bien lanzado! Gracias.